Música 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 Hey bienvenidos a este nuevo video soy Mike Y aquí estamos en Gartith Paul Es un juego en el cual pues nos van a dar una frase Tenemos que intentar dibujarla y otros tienen que adivinar Que hay en ese dibujo, hacer una frase con ella Y dibujarla otra vez, haciendo una cadena Que va a distorsionar el mensaje completamente Y que va a estar muy divertido Nos acompañan Zimbabkot, Esparta, Mayo, Raptor Y Mondongo Venga vale vamos, nos aguanto, me muteo Vale chicos, empezamos Ahora nada más empezar tenemos que inventar una frase Una frase que sea graciosa para que alguien la dibuje Vale, entonces por ejemplo Vamos a poner Espartor no es real, porque Raptor huele mal Vale entonces Esta frase de frase se la van a dar a alguien para que La dibuje y a mi me dan la La frase de otra persona Osea es que fue antes el rius o O el huevo, o sea el huevo o la gallina Vale 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 Pues vamos a dibujar, tenemos que intentar hacer los dibujos Lo mejor posible porque si no la gente no va a saber Cuál es la frase y van a salir cosas Muy raras y muy turbias Vale entonces vamos a dibujar por aquí un paisaje, vamos a hacer primero Una montaña, voy a hacer dos montañas Aquí vale, entonces voy a hacer a un filósofo A un señor pensante, voy a hacer un griego Voy a hacer un griego, porque los griegos son como muy filósofos Muy pensadores, entonces lo voy a hacer aquí Un filósofo, vale, que va a estar como dudando Le voy a poner una interrogación encima de la cabeza La vamos a hacer con la típica ropa esta De tela que llevan los griegos Una toga, no me sale ahora mismo que se llama Que es así como medio falda Así, y va a estar así como pensando Sí, vale, importantísimo aquí Los detalles, vamos a ponerle pelo No, madre mía, si me va a quedar hasta bien Después aquí una interrogación como Estoy dudando Vale, bien, entonces, rellenamos por aquí De color carne Ay, que me quedo sin tiempo y no he dibujado Que me quedo sin tiempo y no he dibujado al pollo Ni a nada Vale, tengo que poner aquí a Riusplay No, no, no Ay, ay, ay A Rius, este es Rius Este es Rius Y aquí un huevo Ay, 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 que me quedo sin tiempo Ay, que me quedo sin tiempo Este es Rius Este es todo el mundo ¡No! Ay, ay, todo el mundo sabe que este es Rius Así ya está, ya está La gente lo va a reconocer La gente lo va a reconocer Estamos de blanco, así me da tiempo rellenarlo de blanco ¡Perfecto! ¡Es Rius! ¡Ay! ¡Nadie! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Soy yo matando a Zenix? Vale, este es el dibujo que ha hecho otra persona Es Mike Ha matado a Troll A Zenix Y estoy culpando Estoy culpando a Trollino Por tanto es Among Us Mike mata a Zenix en Among Us Y culpa a Trolli Yo creo que, vamos O sea, tiene que ser eso ¡Ostras! ¿Otra vez yo? A Mike Crack le da lástima leer libros de los compas ¿Pero por qué? Pues eso es lo maldito mejor del mundo No, esto no puedo dibujarlo Me niego Voy a poner el libro de Riusplay A Mike Crack le da Le da pena leer el libro de Riusplay Voy a poner A ver ¿Cómo le da pena leer el libro de los compas? A ver, le vas a poner triste A ver, a ver Tiene que estar que... Importante el detalle Que los ojos se vean como... Como... Así como... Kawais De que está llorando Vale, le vas a poner por aquí una lágrima así A ver, aquí le pones ese pelo de macho pecho peludo que tengo yo siempre Los pieses Bueno, me ha quedado un poquito deforme, ¿vale? Pero yo creo que se entiende que soy yo Vale, aquí va a tener el libro de Riusplay Yo creo que le voy a poner la portada O sea, sé que aquí no va la portada porque esto es por dentro del libro ¡Buah! Va a ser complicado, eh, esto dibujar A ver, voy a intentar poner aquí el texto primero Vale, más o menos se ve, más o menos se ve Ponemos por aquí así el pollo Vale, voy a pintar esto de rojo Casi no se nos acaba el tiempo Mmm... Vamos, a ver, yo creo que se reconoce que es el libro de Rius Sobre todo si dibujo esto por aquí Vale, y a Mike vamos a pintarlo de amarillo Le falta un brazo pero no pasa nada, chicos, sobrevivirá Y ya está A ver, no es exactamente lo que me han pedido Pero le da pena leer un libro, que es lo que importa, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Titanic Eh... ¿Esto soy yo? O es... Esto parece un pájaro Creo que es Mike fuera Echando a Trollino del Titanic Vale Mike expulsa a Trolli del Titanic Porque no cabía en la puerta A ver, ¿qué es esto? Raptor no se ducha porque es otaku Y... Entrena... ¡Moscas! Como que... ¿Por qué entrena moscas tanto? Obviamente esto va a estar mal Pero bueno, yo... A mí me dicen que pinte esto Yo pinto eso Vamos a hacer por aquí el... La cabeza de Raptor Sus dientecitos y su pijama A ver esto ¡Uh! No estoy... Estoy muy satisfecho con el dibujo, eh Con como me está quedando el dibujo A ver, eh... Vamos a poner por aquí ¿Cómo representamos que huele mal? Le voy a poner unas líneas en plan... Eh... Verdes, así como de... De que huele mal Así Yo creo que así se... Se entiende, ¿no? Que huele mal Voy a poner por aquí A un tipo tapándose la nariz Como... ¡Ah! ¡Qué mal huele! Vale, no le aguanta Porque huele muy mal Está enfadado este tipo Y por otro lado A Raptor la le tengo que ponerle Entrenando moscas Entonces le voy a poner por aquí Con una varita en plan mágica A lo Harry Potter ¡Ja, ja, ja, ja! El pobre Raptor chaval ¿Qué le he hecho? ¡Ja, ja, ja! No tiene solución este Raptor Vale, y por aquí tengo que poner Una... Una mosca diestrada Estaba diciéndole a la mosca Que haga trucos Así, así Bueno, entrena moscas Tengo que poner varias ¡Ah! Voy a poner... Voy a poner un aro Vale, entonces la mosca Está pasando por un aro de fuego Un aro de fuego Está pasando la mosca Sí, así, 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 así Vale, vale Vale, pintamos el brazo de Raptor Y ya está ¡Lo tenemos! Raptor no se le echa Porque es Otaku ¡Ah! ¡Le falta algo Otaku! ¡Le falta algo Otaku! ¡Le falta algo Otaku! Le voy a poner rápidamente Una banda ninja Una banda ninja en plan de Naruto Así, así, así De... 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 de Narutito Pues aquí el simbolito este de Naruto Mítico ¡Ya está! ¡Me ha quedado perfecto! ¡Me ha quedado perfecto! ¡Ja, ja, ja, ja! Raptor huele mal Bueno, eso no se ducha Bueno, se entiende, ¿no? Se entiende, se entiende Está perfectísimo Me encanta Vale, a ver Nos toca por frase Vale, eh... Ryu's Play Y... No sé, es Pikachu Mike O un Pikachu mal hecho Supongo que es, eh... ¿Cómo interpreto yo esto? A Ryu's Play le expulsan de Pixelmon, ¿no? Yo creo que va por ahí Eh... Ryu's Play es expulsado de Pixelmon por rascarse los huevos ¡Ja, ja, ja, ja! Literalmente es lo que pasó, o sea, lo echaron porque se volvió inactivo Así que está correcto A ver, siguiente frase No sé si ya hemos acabado ¡Uh! ¡Hemos terminado! ¡Hemos terminado, Papus! ¡Hemos terminado! ¡Hemos terminado, Papus! Vale, llegado a lo mejor ¿Cómo lo habéis visto los dibujos? Yo creo que... A mí me ha salido muy bien, eh Muy complicado Precioso Precioso Venga, a ver, a ver, a ver Empezamos, venga ¡Va a ver! 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 ¿Qué es eso? ¡Pero por qué vuelo yo mal! ¡Mendoño! ¡Pero por qué vuelo yo mal! Mira como Esparta sabe que él es el cero Es una mezcla de espartos A ver, atento Esparta no se quiere bañar por miedo a la... Pero si era el rato es que lo llamaba ¿Por qué? ¿Por qué? Yo que tengo que ver aquí A ver el dibujo A ver... ¡El cerdo 356! ¡El cerdo 356! No sé qué Esto le toca a mí Le toca al Esparta decir El severo Esparta negándose a saltar a la playa en trampolín Es que soy trampolín Es lo que parece, es lo que parece ¿Vale? No Esto está muy bien Tremendo dibujo del conde Y a ver Y el resultado final ha sido Un cerdo Superman rompe el tampolín de una piscina por gordo ¿Por qué Superman? Por la S El pecho Al menos no se me identifica con esa cosa O sea, habéis pasado Esparta no es real ¿Por qué Rater huele mal? Ayuda el trampolín Al hacerlo Superman no quiere ir a la piscina ¡Es el Guaynardo! El estilba A ver... La frase de Timba ¿Qué fue antes el riuso o el huevo? ¡Ah, esta me tocó a mí! ¡Esta me tocó a mí! ¡Oh, Guaynardo! Es que no me dio tiempo a dibujar Lo quería hacer un griego ¡Eres horrendo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Los huevos! ¡Los huevos son blancos! ¡Estos son otros huevos! A ver... Que creo que estos son huevos de gallina ponedora Eran... Rius no quiere al pastor Y el pastor no sabe nada No sabe nada No sabe por qué no le quiere ¡Mira lo que me tocó dibujar a mí! ¡Mira lo que me tocó dibujar a mí! ¡Nope! ¡El pastor! ¡El pastor! Rius no quiere al pastor Y el pastor no sabe por qué No tiene la gracia de Dios Vale Rius no quiere ir a la iglesia ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué tiene que ver? ¡No puede ser! ¡No! 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 ¿Quién es ese señor tiga? Está Jesucristo, ¿no? Ah, Rius lo que estoy titando Rius, ¿vienes a la iglesia? ¡No! ¡La gracia de Dios! Rius no quiere convocarse al Señor Bueno, el mío era eso ¡Qué épico! Un profesionario El problema ha sido el dibujo de Mike A ver, el dibujo está bien Intenta hacerlo bien ¡Que ha hecho un huevo marrón! Es una duda en plan antigua Color carne Color carne era el huevo Bueno Hay huevos que son color carne o no Sí, pero no estábamos hablando de eso Igual Uy, vale Frase del Conde Frase del Conde Mike mata a Xenix y culpa a Trolli Uy, esto yo creo que va a acabar bien, eh A mí me lo toco también Este dibujo A mí me lo toco también Sí, a mí me lleva este dibujo ¡No! Falta A ver Mike mata a Xenix en Among Us y culpa a Trolli Está bien, está bien ¿Y por qué en Among Us? Pues porque estoy matado con un cuchillo y estoy culpando a Trolli Es muy… Es muy Among Us Es del Mystery Bueno… Aquí empieza a irse todo ¡Qué bueno! Aquí empieza todo a irse a tomar por saco Mike matando a alguien y culpando a Trolli Está bien, está bien, eh Que la tenemos Pero es que no sabía que era Xenix Ah, ¿tú no sabías que era Xenix? Ah, alguien Ah… Bueno, bueno, pero está bien Ah… Ajá ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Agüitao ¿Qué es esto? No, ¿qué es eso? Trolli no se habita con Mike por comerse en suscriptor ¿Por qué me comerse en suscriptor? ¡Casi! La lió Maya, maldito Maya, aprende a dibujar No, la leaste tú con tu amor, es raro ¿Pero cómo lo supo Esparta? ¿Pero cómo lo supo Esparta? Vale, a ver, Esparta, Esparta, tú un momento A ver, este… Nada, increíble Algo que decís antes de quebrar la frase Que vas a flipar Mike Crack escapa de Latinoamérica después de una firma libro No, esto es lo del Titanic, ¿verdad? A mí me ha llegado… Este va a ser del Titanic ¡Ah, no! Este es el del libro que no gusta Vale, se va con el libro Vale, vale A Mike Crack le da lastima leer el libro de los contos Para mí es el de América Y Latinoamérica No me dejo… no me cambia más Cambié de libro porque no me gustaba El de Mike va a ser horrendo El de Mike va a ser horrendo ¿Qué? ¡Qué desgraciado! ¡El libro de Río! ¡El libro de Río! ¡El libro de Río! ¡Mi mujer era mí, fue horrible! ¡Qué desgraciado! ¡Jajajajajaja! ¡Pook! ¡Pook! Me hubiese buscado en Google como era el libro bueno, a ver más o menos, más o menos se ha mantenido a partir de mi dibujo por lo menos ya, ya, no, no hay es la del mayo va, va, va mayo, mayo, a ver my crack es salvado por trolino en el titan aaaah bueno, a este lo represento a este le han dado la vuelta completamente, eh mira, mira, que da miedo pero eso está al revés, loco está bien, está bien mike echa del titanic a trolino para comerse las galletas pero que no lo tira, que no pero por qué, por qué le han dado la vuelta a la situación a ver en qué momento este me tocó, por qué yo no pasqué no me salía, mike tenía que haber puesto titanic tío, tío, todos los dibujos que no ha tocado representar, o sea, todos los dibujos me ha tocado escribir solo de timba qué asco mike expulsa a troli del titanic porque no cabía en la puerta claro, estoy muy gordo, será muy bueno congelado el de mondón es horrible que no he entendido qué, mondonko y el titanic, mondonko qué es eso de bonito, por lo menos trolino y michael titanic titanic qué es eso de ser salvado por trolino hasta titanic bueno, al menos está titanic la mía, la mañana que más se ha mantenido vale, raptor raptor consigue novia linda una novia a ver anime anime porque es su novia porque es su novia porque es su novia tu novia no será la mano derecha y raptor desde cuando es así bueno raptor otaku le declara su eterno amor al anime pero le han subido, supieron que era él no hombre, sí, por el anime ¿jejie qué es lo último? ¿por qué es esto? es rarísimo raptor no se ducha porque es otaku y lo entreno entrena moscas entreno moscas literalmente le puso entrenando moscas atravesando un anillo de puedo raptor es otaku, huele mal y solo con marines las novia ¿Se casó con las moscas? ¿Por qué? ¡Mi novia! ¿Se podría decirle que tu novia son las moscas? Se casó con las moscas. Nadie quiere que tengas novias. Yo pié el anime, el ángel. A ver, última frase, mondongo. Rius está triste por ser funado de Pixelmon. Ah, ese dibujé yo, ese dibujé yo. Este yo creo que iba a llegar. A mí no me llegó eso. Una visita. Tiene una visita, una visita en Pixelmon. Eso, ¿desde cuándo es ser funado? Rius llora porque no tiene visitas con Pixelmon. ¿Por qué no tiene visitas con Pixelmon? Eso me tocó a mí. ¡Lobre Rius, no! Son muchas tienes visitas. ¿Pero eso que Rius es? No sé dibujar, Rius. Rius se agüita por no tener visitas en Pixelmon. Visita con Pixelmon. Ve, ve, ve. Por el Rius. ¡No! ¿Qué? Vale, chicos, ¿sabéis qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Esta es la última, ¿no? Lo peor es que ha acertado con lo primero. Rius, play es expulsado de Pixelmon por la... ¿Qué? Por la escasez del juego. ¡Hala! Rius, está triste por ser funado. ¡Está bien! ¡Acertamos una! Pero, ¿qué tiene? ¡No! A ver, ¿por qué estáis llamando? Claro, pero... No sé. ¿De qué se va a quejar? Bueno, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si creéis que os voy a jugar Gartic Phone, solo dejad vuestro like porque son las risas. La verdad es que está muy divertido. ¡Y nos vemos la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!